La mayoría honrada del país, son un 90 y pico por ciento, la mayoría honrada, la inmensa mayoría de venezolanos de bien, no es, digamos, una minoría despreciable, ¿no? Son la gente que se resignó a vivir, a sobrevivir en estas condiciones, donde sólo son privilegiados los traficantes de toda la haya perteneciente a los distintos clubes políticos y amponiles. Bien, ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Qué perspectivas tiene ese país como tal? Esa es la gran pregunta, Daniel, porque la esperanza dice lo último que se pierde. ¿Qué esperanza podemos ayudar a generar? Hay una tesis inicial que tú sostienes que es la clave de todo esto. Eso no puede seguirse existiendo porque llega un momento en que estalla como tal el mecanismo. ¿Cuál es ese momento de estallido? Acabaron con la moneda, que era uno de los probables puntos de estallido, y sencillamente adoptaron el dólar. Acabaron con todos los controles. Ya no hay controles, Daniel. Ya no es que te van a caer uno. ¿Tú te acuerdas de aquel picharraco? Vamos a esta panadería, esa panadería. Ese es un portugués no se caen. Iba a cerrar la panadería el pobre hombre, chico, porque no pesaban los panes, lo que el burócrata de mierda este decía. Bueno, chicos, acabaron con la panadería, acabaron con todo, y se han ido abriendo, pero las reglas son las nuevas. Pagas tu pan en dólares, pagas tu carne en dólares, pagas tu pollo en dólares. El dólar es el nuevo subde. El dólar, el acceso al dólar y el poder, digamos, transar comercialmente, ha ido haciendo emerger una nueva sociedad basada en una economía que ya no la pueden controlar. Porque no es de ellos la moneda, ni ellos... Fíjate tú que la franja que les queda de control a ellos es la emisión monetaria. Es decir, que ya no es ni siquiera el billete, sino la ficción de una moneda virtual llamada el bolívar que agrega ceros en unas cuentas que se supone que tú tienes y donde no necesitas sino ser del partido para ver que te le van agregando bultos a esa cifra con la que tú transas en un mercado estrictamente virtual, pero donde no hay la contraprestación en moneda extranjera, nunca la tienes en la mano. Sigues teniendo tus bolívares, pero esos bolívares no existen como tal. Es un recurso contable apenas. Y ese recurso contable, bueno, ¿hasta dónde llega? Es al infinito entonces que tú puedes seguir sosteniendo la economía basada en el artificio de una moneda que no es una moneda real, sino una unidad de medida de los privilegios y de la falencia de esa burocracia estatal y de sus clientes. Entonces, esto es un misterio, para mí es una cosa, porque es que no se entiende, fuera de Venezuela no se entiende. Mucha gente cree que todavía tenemos moneda, por ejemplo. Y creen eso, no, no hay moneda. La moneda venezolana es el dólar norteamericano, señores. Y nosotros deberíamos, si nos queda algo de fuerza en ese país, proponer que los salarios sean pagados en dólares, que es la única lucha real que está planteada para los venezolanos de a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!